esta noche nos encontramos desde conectados tv y que más unos 15 minutos que se prometían desde tiempo atrás y la verdad hace como cuatro meses cinco meses pero primero que nada alberto cómo te encuentras cómo está nuestro compañero muy bien muy bien mi compañero aquí con un gran invitado a la entrevista de 15 minutos el día de hoy y un invitado que que se nos pasó de mano no aquella vez en la feroz fm que se encuentra con nosotros mostré ya cómo te encuentras cómo estás cansado después de una dura lucha me no quedaron de un tope pero pues no a dormir que a trabajar mañana todavía pero aquí estamos todavía oye cómo es que se te inculca esto de la lucha libre quién fue el que dijo sabes que quiero que te subes a este cuadrilátero y te pones una buena requetiza unos tremendos vuelos todo lo que se hace aquí sobre un rino el problema que no fue nadie y a mí solito me gusta la mala vida se fue el detalle este mis papás no lo prohibían mi familia los luis escondidas duré dos años escondidas todavía me acuerdo bien ellos pensan que me metían problemas que andaba de vago y cuando estuve aquí pero no se dieron cuenta que estabas entrenando en ningún ningún momento en ningún tiempo no ellos pensaban lo típico este se va de vago este anda de callejero de vándalo y no afortunadamente no andabas de vago pero en la lucha libre aquí mero y no me arrepiento de estar en este maravilloso mundo la verdad estoy sincero si más que nada pues esto de la lucha libre vemos que pues muchas personas escogen un deporte no y una vida de cómo va a ser su camino en esto de la lucha libre pero tú escoges un camino que es la lucha libre y porque en otro deporte que existe también el fútbol existe el básquetbol tenis como comentó te digo la verdad del fútbol porque a mí el fútbol se me hace una bola de hueso tras una pelota nunca me ha gustado me voy a ganar enemigos pero me vale madre pensativo siguiendo una pelotita y les tocan tantito y dije bueno pues me tocan que me madren y pues estoy aquí ahora como dicen este deporte para mí es el deporte de hombres no hay otro como dios manda nada más ya cuántos años dentro de este deporte de lo que es la lucha libre nueve años nueve largos años aquí empecé muy joven debutar los 14 y me ha topado me he topado con cada rival cada experiencia que veces digo no manches como la vez de la lámpara recuerda ese ratito yo me acuerdo que me traías con los nervios de punta te lo juro que no sabías esconderme atrás de aquel bote de aquel poste yo ya no sabía qué hacer la verdad porque mira ni que tenías miedo que no pues de ellos y de las lámparas esa vez fueron 12 lámparas amarras en cinta me causó una herida de 12 puntadas más o menos toda la espalda todavía bajé y me estuvieron quitando los cristales así de tener suturas pero de cinco seis puntadas más nunca de 12 puntadas no paraba la sangre y ahora recuerda ya mi casa y la camisa mojada y highway incluso en mi trabajo porque me trabajo cargó mucho más sentía mojado y como la camisa es clara sabía la mancha sí la verdad sí y pues en breve los puntos a final de cuentas oye pero cuando termina de la lucha libre cuando se te encajan pues de esos vidrios de las lámparas a veces las mismas pugas o cosas que se encajan en el cuerpo como ustedes como se te quitan como lo haces de gritas o qué pasa ahí cuando te lo van quitando poco a poquito tu esposa te los quito que sucede y no entiendo la verdad en ese instante no sientes nada nada el problema no no sientes nada la verdad este estás con el cuerpo caliente está la sangre hirviendo no sientes nada la adrenalina el problema es al día siguiente y si es que te levantas no porque no tengo que levantar más fuerza si la verdad sí otra chinga pero pues mira a final de cuentas no me pese hacer esto bien dicen este no cualquiera hace algo que le gusta muchos tienen miedo muchos este tienen nervios pena y al final de cuentas no no tienen por qué yo a mí me daba pena imagínate cuando yo traía máscara yo portaba máscara cuando yo perdí la máscara yo me sentía desnudo y ya no vergüenza como vergüenza como diciendo no me pongo pues en un escenario no un escenario de canto o poniéndome enfrente de un pizarrón de una escuela sentí así como de a caray ya no sé qué decir me pongo muy nervioso la verdad te sientes desnudo te sientes que no traes nada y luego la gente el público es muy muy susceptible yo recuerdo cuando la perdí decían ese mocoso es que sabe que es que la máscara siempre fue agresiva como muy cana los colmillos la malla o sea no se veía la cara nada ese fue el detalle ese tema de la máscara contra quién la perdiste y cuándo fue con el corrido el asesino hace aproximadamente aproximadamente como tres años cuatro años ya así que son los recuerdos que te trae esa lucha la verdad yo decía no yo voy a ganar yo voy a ganar y al final de cuentas recuerdo cuando vio las palmadas fue cámara lenta uno y dijo te voy a levantar dos no me levanté tres y recuerdo la gente estaba conmigo a pesar de que yo era el rudo estaba conmigo se levantó como de no manches pues dijeron mis datos mi edad de la gente pues se sorprendió y dicen ah cabrón está mocoso este güey imagínate de esos güey peleándose con lámparas con escaleras tacholas alambre después dices este güey está grande no como voy quitando la máscara con experiencia con pelos subelo así pero pues mira final de cuentas este la vida de muchas vueltas me llegaron muchas oportunidades sin máscara cosas que yo nunca pensé que iba me iban a llegar así que tus maestros quiénes han sido y que hace aprendido de cada uno de ellos porque de cada uno de ellos aprendes cosas diferentes que mi maestro mi primer maestro que yo recuerdo fue este el ángel sagrado él me enseñó mucha lucha técnica pero yo sentía como que algo me faltaba después conocí a uno dar boy chavita que si me ve mando saludos profe él me ponía a putizas pero putizas él me decía si no aguanta no sirve para esto y regresaba yo me bajaba llorando de entrenar imagínate y al final de cuentas mira aquí sigo nueve años todavía recuerdo cuando debuté no son fáciles afortunadamente nunca me he quebrado un hueso y ni quiero saber qué se siente este este 2020 ha estado muy muy apagado casi casi dentro de la lucha libre que se viene más adelante para el 2021 mira 2021 desgraciadamente esto del mentira virus está apagando muchas cosas yo no creo en esas cosas la verdad este en enero si todo sale bien tengo una de caviar a contra caviar a contra polémico está fantasma del caribe y otro tipo y el problema que es arizona el problema que es cabellera y retiro contra caviar a retiro y más pero hay que escuchar a alguien más creo que no sé si fue dragon black dragon black algo así creo su hermano dragón eterno este muerte júnior mira también me quieren escuchar como que quieren entrar pero pues ya están retirados también mira yo al muerte yo le aprendí muchas cosas pero la verdad este final de cuentas yo les mostraron que la luz no supera al maestro para mí es un costal de papaya igual que su hermano dragón eterno o sea no no valen marro ya están retirados ya es para que ya se acabe pero que quieren dar su último su último airecito su último respira el último resoyo pues solamente que traigan con su venga con su taque de oxígeno para que luchen porque la verdad ya no pero sí sí me gustaría una lucha contra el muerte y una una arizona que también es muy muy bueno y un polémico que pues la verdad mira no sé qué tanto traiga pero el problema con polémico viene desde la gorilas ahí éramos la ex family él nos traicionó por irse a los perros de jalisco de ahí viene el problema y yo recuerdo en esa vacación yo era el único enmascarado de cuatro que éramos imagínate nomás él nos traicionó nos cambió por unos gües que la neta no valían la pena pero fue el camino que él eligió yo no quería es más no quiero ni llevarme entre las patas a nadie ese día pero pues ese día lo que me importa a salvar mi cabellera y mi carrera la mía no va a caer la barba no en esa lucha vas en alguien por especial o contra la contra el que caiga mira yo quisiera que hubiera sido directamente contra polémico pero está el fantasma del caribe está la arizona a la arizona yo sí lo tengo porque él es este un ídolo de la arena zapata muy muy pesado perdió la la máscara con el bulldog y yo te estoy hablando que él yo lo veo en las zapatas imagínate yo nunca pensé luchar contra el que yo vea de niño y a veces señor si le tengo mucho mucho para dar mucho respeto porque no cualquiera se anima a hacer este tipo de deporte la verdad muchos dicen a fútbol a básquet pero la lucha libre nadie se anima es un deporte de respeto no cualquiera no cualquiera exactamente pero pues bueno que se puede hacer el final del día oye pues más que nada pues en esta lucha libre hubo problemas por parte de familiares sabemos que a veces cuando tú empiezas en este deporte de la lucha libre hay muchas personas que dicen sabes que yo no quiero que seas luchador la verdad a mí la verdad me incomoda la verdad más que nada te lo va a poner muy fácil las mujeres son las que más le duelen cuando no sé el esposo está luchando o hasta los mismos hijos no pues si les duele pero al final de cuentas este yo como les digo yo hago lo que a mí me gusta no cualquier persona tiene esa oportunidad ha habido alguien que le sufre mi familia mucho y una persona que está aquí que tengo un ladito y se esconden y se esconden si sufren mucho porque la verdad imagínate es como si tú tuvieras un hijo en esta mente quisieras verlo lleno de sangre con tachuelas que se yo a sus hijos no a su familia no a su esposo a nadie le gusta pero al final de cuentas este es lo que me gusta hacer alguien alguien más de tu familia que esté dentro del ambiente logístico o quien quiera entrar mira yo siento que de algún lado viene la espinita porque yo soy el único luchador de mi familia supuestamente ya ves que nunca pasa y sale por ahí un colado y salen retándote a ti mismo no si fíjate yo en esta mente le he batallado mucho por críticas por este regaños pero mira al final de cuentas las críticas me han servido mucho los regaños también o sea como dicen la gente que me ha apoyado la verdad muchas gracias la que no ha apoyado también muchas gracias me va a la vez lo dije no pasa nada no pasa nada la única campeonatos máscaras cabelleras que tengas en tus vitrinas mira máscaras tengo la la histérico negro campeonatos tengo el de peso completo de de calle san martín tuve en su tiempo el peso completo de occidente el peso crucero también y un trofeo que gané la gorila fue mi primer torneo que tuve y yo nunca pensé que me lo iba a llevar la verdad como tú dices nadie se espera esos logros también de uno de uno mismo a veces no exactamente como lo dice quién sabe pero como dice quién sabe pero ahí está ahí está la copa está el trofeo está el trofeo este pues antes que nada muchas gracias por el tiempo que están tomando conmigo y tú porque nada están perdidos me va a volver a morder como la última foto que se hizo mucha polémica en el redes sociales facebook y lo mordí nada mira son recursos bonitos para salir a mí me pasaría si no es beso no había de que el dragón eterno esa vez yo siento que el muerte me tuvo miedo no fue la verdad sí y su hija la sargento se pone a retar a gente que me sabe qué lo personal yo siento que no me falta muchísimo no sé por qué se mete en broncas que no no son de sin convención a veces mira son personas que la verdad les gusta generar polémica pero la mala no bueno yo fue lo que una vez le dije a su papá la verdad se prepare bien y después porque no pero pues lo que me va a durar nada es más incluso de con el papá con la muerte es con el que él quiere pique por el nombre de la muerte sí 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 por mi adelante de hecho de eso está bien lo que está viendo esta semana en redes en redes sociales que tú eres muerte de tijuana que yo soy el muerte que quítate mi máscara que la máscara es mía que fui que vino no es un tío que fue donde entró su queridísimo hermano ahí ahí se arreglan ustedes no arriba de un río mira yo estoy dispuesto si él quiere lucha de nombre contra nombre adelante si es más y quiere la de retiro también porque no primero salgo mi cabellera y luego que venga el retiro oye más que nada en quién te inspiras en esa máscara que vemos que tienes ahí en tus manos que vienes con unos colores típicos no de pues de viva méxico no de la bandera mexicana no pues mira a mí las máscaras con dientes siempre me han gustado este los ojos pues cuadrados sencillitos las alas pues es como de un demonio incluso aquí trae el trae el demonio aquí arriba si se puede ver este más que nada me inspiré en los cabellos del zodiaco este creo que se llamaba edócrates un tipo que traía en su máscara un demonio dije que se queda el demonio la máscara original traía mohicana y era una boca de venom y los ojos de kiss y fue el diseño que se quedó modificando modificando poco a poco y aquí está porque me queda de recuerdo ya más que nada oye pues vemos que en este deporte de la lucha libre más que nada pues se ha convertido muy racismo no más que nada de las mejores plazas sabemos que lucha libre es guadalajara monterrey méxico tijuana también bueno ese es más arribada pero todos modos tenemos tijuana de los extremos exactamente nicho halloween ídolos también 666 fíjate que yo al principio cuando yo debuté yo me esperaba mucho en vals mahoney no sé si lo recuerdas yo me esperé mucho porque era un luchador pesado y se movía como si fuera pluma y de ahí yo me esperé mucho vals mahoney yo siempre admiraba las mahoney y nunca se me olvidó la superior lucha que vi contra sabú sabú se metieron en una lucha lástima que ha fallecido el tipo me hubiera gustado conocerlo la verdad pero no se pudo oye alguien de estos mencionados a los que te gustaría enfrentar o has enfrentado mira yo me enfrentado con muchas personas uno de ellos en su tiempo quedó una rivalidad con fuerza latina que nunca concluyó nada pero ya se fue pero para mí mi respeto es muy bueno pero con los que sí ahorita traigo mucho problemas con polémico con el muerte de juniors o sea no sé cómo una cosa llega a la otra se mete no tiene caso la verdad pero el polémico acaba de perder la cabellera y va a pasar lo mismo y la perdió con el fantasma del caribe mira yo con el fantasma yo no tengo nada en contra pero si se me atraviesa también me lo voy a llevar arizona también si se atraviesa voy sobre ti pero polémico me gustaría fíjate yo por eso lancé el reto cabellero y retiro contra cabellero y retiro y a ver quién sepa y quién se retira o quién se desenmascar y se retira esto yo pienso que estaría bueno la noche está pactada sí pero sería mejor en un mano a mano mira sea mano a mano sea cuadrangular lo que quiero mira a mí yo no tengo problema lo creo que va a ser encadenado si me parece pero un fatal de cuatro algo en el cerro del 4 o algo si no creo que la habían cambiado no sé si aquí no sé en dónde pero igual eso ya lo van a saber después y van a lanzar iban a lanzar el cartel completo si de hecho creo que ya lo lanzaron creo no sé oye pero nada más y menos vemos que la pandemia pensamos todos que es muy malo no para la lucha libre pero creo que las mismas ansias de las personas la la pasión de lucha libre creo que la dedicación que ustedes le ponen los mismos promotores los mismos luchadores creo que ha provocado que se hagan muchos programas de lucha libre ok es un tema un poco de fuera de lo que estás contigo pero vemos que nacen más eventos de lucha libre abren más arenas creo que puede ser algo muy importante para ustedes este 2021 no mira todo esto es sincero la verdad en méxico el deporte más importante es el fútbol pero si vamos de fútbol a la lucha libre la lucha era la que tiene más proyección este más cómo se puede decir la palabra hay más público la verdad en general porque quieras que no a veces en el fútbol se pierden mucho en la lucha libre con las máscaras que sacan cosas así este empatadas pero los tocan y ya le digo ay cabrón ya se desarmó este cabrón pero mira la verdad yo soy muy agradecido yo espero que este año por fin nuestro señor cabeza rodilla levante todo esto del botón rojo exactamente porque la verdad la gente nuestro señor dios o nuestro señor alfaro nuestro señor alfaro cuando quiera que me escuche joderla pero bueno que se puede hacer a final de cuentas para este año se vienen muchas cosas interesantes tengo una de las luchas es contra el polémico si es que el viejito de muerte quiere el nombre contra nombre yo que estoy para lo que quieras esperemos que lo esté viendo no espero que lo estés viendo un manchacito especial para que lo vea para que lo vea fuerte si piensas luchar contra mí cargo de ataques de oxígeno porque la verdad no creo que ni subirte al ritmo aguantes compa la verdad y con repuesto y con repuesto porque te lo voy a quebrar la cabeza oye pero él tiene familia de luchadores creo que te puedes ocasionar problemas no que entre un dragon black o neville dragon también hay por ahí a la sargento mira levi el drago le tengo un respeto porque yo siento que él sí me daría batalla su hija el dragon black no men no ya están viejitos ya pasaron de modo o sea ya mira ya en el asilo no casi casi ya en el asilo van a venir a luchar con sus bastones los tipos yo creo van a estar corriendo ahora para el winter para que no te den de bastonazo ey yo le voy a dar un amparazo al weyoto no pero sí créeme que si ellos gustan meterse conmigo adelante no me importa a quien se venga no me importa si es el dragon black el evil drago o el muerte junior o sea su hija no me interesa la verdad solamente que espero y acepten el reto y si quieren de a puño de a puño no me importa de uno por uno por mí mejor la verdad oye más que nada pues ahora pues estamos a punto de terminar este programa estos 15 minutos que se convirtieron casi como 10 minutos extras más creo que lo que estamos viendo segundo tiempo del fútbol se me hace oye pero más que nada unas palabras para aquellas personas que que tú fuiste el único luchador que fue de tu familia a tus papás a ellos que a lo mejor se sacaron de onda que tú ibas a ser luchador y al público a lo mejor que pues ahora que no no tenemos afición de lucha libre por pues en la misma pandemia no virus el menta virus pues mira lo único que le puede hacer mi familia que muchas gracias porque gracias a sus regaños de esa la disciplina que me dieron a los estudios que me dieron este yo soy la persona que soy o sea yo trato de ir por el camino derecho más nunca desviarme eso sí se sacaron no les gusta yo sé que no les gusta que sea en este ambiente pero pues que puedo hacer a mí me encanta estar aquí me gusta darlo todo por el público este muchas gracias por el apoyo es lo único que les puede ser mi familia muchas gracias para que no es que les puede decir a todos esos no sean niños adolescentes o sea ya ya grandes que van iniciándose en esto qué mensaje les das mira este que se preparen bien porque parece deporte no llega y nunca te quedes con las ganas de hacer las cosas hazlo que te dé pena hazlo porque siempre hagas cosas bueno la gente te va a criticar hagas cosas malas la gente te va a criticar o sea bueno humano de tomas de críticas tomas de críticas pero hay que tomarla de manera positiva a veces dicen hay que tomar las cosas de quién vienen sí exactamente porque mucha gente se le hace muy fácil criticar pero no cualquiera sube es el detalle aquí muchos se critican pero no cualquier persona sube arriba de un río y mucho menos aguantar a veces los golpes que son tan fuertes que uno se lleva aquí sí creo que cuesta no cuesta una una vueltita resorteo ante las cuerdas creo que la primera persona que diga sabes que yo puedo hacer lo que sea en la lucha libre como ellos lo hacen creo que no es fácil creo que se tiene que pulir para que para que se le quita lo verde no mira yo me ha tocado aficionados que me dicen no se pegan súbete y sacan donde digo no sé lo súbete hasta los agrado de la mano y súbete y no quieren porque porque no es fácil es lo que es lo que es lo que decía el dany súbete y no quiere subirse que es otra mordida no traigo máscara tú menos pastelidad pues la verdad pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros pues aquí en conectados tv estos 15 minutos después de aquel programa no de la feroz fm que tuvimos contigo aquel programa después de unos cinco meses seis meses pues la verdad muchísimas gracias estar aquí con nosotros pues este 2020 y esperaremos lo que va a suceder próximamente en las arenas gracias por estar con nosotros alberto enrique así es bueno gracias a ustedes y gracias por la entrevista y esperemos no sea la última y sigan una de tantas más no pues al contrario gracias a ustedes por tomarse el tiempo de hacer la entrevista y espero que no sea ni la primera ni la última como lo he dicho siempre no pasa nada no pasa nada y lo único que puedo decir es que polémico fantasma del caribe prepárense bien arizona tú no sé qué haces aquí pero bueno quien sea quien se me atraviese me lo va a llevar entre las patas mi cabello no va a caer mi retiro mucho menos la verdad oye pero qué sucede con polémico antes que se cae el programa pero perdón pero por qué todo otros cinco minutos perdón allá el productor atrasa va producción producción allá atrás va Nicolás tranquili anda contando velo no más que nada oye qué hay contra el polémico por qué tanta polémica con polémico es un luchador que yo la verdad nunca lo he visto que es muy tranquilo bien relajado una persona que se me hace muy sincero qué sucede con él por qué tanta rivalidad con él qué pasa qué sucede mira su nombre lo dice todo polémico a él le gusta que sea polémica pero si tu nombre es el rey le tiran en facebook el polémico él no contesta mira yo te soy sincero yo créeme que ese día que llegue lo de las cabelleras yo producio el que lo voy a poner a su agua vamos a retirar porque ya estuvo bueno de tantas vagas este es mejor que me lo ponga un antiguo y ese huello se lloró incluso si se me atraviesa la visión el fantasma del calero también no me preocupa pero vamos a ver qué pasa ese día pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ahora sí terminamos este programa y los proyectos de estos 15 minutos todos suponemos producción si se acerca un poquito para ya terminar producción producción saludar mira aquí está muchas gracias ahí estamos gracias gracias